Lo sucedido en Neuquén. Estamos hablando de una situación, de una situación institucional muy grave. Un conflicto institucional grave. ¿Por qué? Porque está apuntada, ni más ni menos que la vicegobernadora de Rolo Figueroa, quien es, obviamente, el gobernador de la provincia de Neuquén. Pero además, hechos de corrupción, mentiras, fraudes... Por un hecho de corrupción que lo tiene en la mira a su hermano. Pero allí estaría con una participación, también se está investigando, la participación de la vicegobernadora. ¿Qué pasó? Bueno, la legislatura de Neuquén la inhabilitó de esta manera. 189, inciso 25 de la Constitución Provincial. Artículo segundo. Disponer la separación preventiva del cargo como medida precautoria y temporal por 30 días hábiles o mientras dure el proceso el que sea menor en aras de proteger la investigación y para garantizar el correcto desarrollo del proceso. Asimismo, exhortar a la autoridad legislativa que asuma la presidencia de la Cámara que analice la inteligencia y o conveniencia de suspender y o extinguir de inmediato todos los contratos y contrataciones cuestionados, exima de prestación efectiva a todas las personas comprendidas en las contrataciones cuestionadas y o suspenda el devengamiento de los pagos. Gloria Ruiz, la vicegobernadora de Neuquén, va a ser investigada por inhabilidad moral y separada por 30 días del cargo de vicegobernadora. También se defendió, dio su punto de vista. A este ataque realmente... La separación preventiva es un invento que algunos diputados pretenden para desestabilizar el poder ejecutivo provincial y por ende las instituciones republicanas. Eso les acarrea la responsabilidad del artículo 36 de la Constitución Nacional y serán pasibles de las sanciones allí previstas. Porque desde ya dejo claro que llevaré a los tribunales este abayazamiento y a sus legisladores autores. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Neuquén? Alejandro Polizo, colega allí en Neuquén, periodista en Neuquén. Hola Ale, ¿cómo va? Buenos días. Hola Mariano, buen día. Buen día para todos. Así en el piso. Bueno, antes que nada, una fuerte tormenta en Neuquén, ¿no? Que impide lo que habitualmente hacemos con una videollamada. Interrupciones de electricidad, de servicio de internet, cable, todo, ¿no? Esto hace ya más o menos unos 7 o 8 días que pasó. Hoy no, hoy es un día tranquilo, no hay viento, hay sol. Todos estos días hubo mucho viento patagónico del que nosotros conocemos y bastante. También hubo una tormenta eléctrica importante y eso parece que es una crítica para otro momento. ¿Viste? Pero corre un poco de viento o corre mucho o llueve un poco o cae una tormenta eléctrica y los servicios se debilitan. Estuvimos un día casi dos o tres horas sin luz durante el transcurso de la semana y además ahora estoy sin servicio. Particularmente el sector donde yo vivo, estamos fuera del servicio tanto de internet como de televisión por cable y de directv. Claro. O sea, no funciona absolutamente nada. Estamos como aislados. Pero bueno, seguimos y va. ¿Qué va a ser? Alejandro, contanos un poco, a ver, ¿cuál es el punto? ¿En qué estado está esto que estábamos comentando? Inhabilidad moral, separada por 30 días, la respuesta de la vicegobernadora. ¿En qué estado está esta situación que uno se imagina es un movimiento institucional muy fuerte, no? Yo creo que está en un estado totalmente de debilidad total el arco político neuquino. Pero esto es una análisis personal. ¿Por qué? Porque digo, hace el día de diciembre, el próximo mes de diciembre, es decir, nada, hace apenas 12 días, se va a cumplir un año de gobierno. Es decir, no llegamos al año de gobierno cuando ya estamos con un serio inconveniente en lo que tiene que ver con la gobernabilidad provincial. Es decir, fíjate que para esta fecha del año pasado, que ya Figueroa de Ruiz había sido electo gobernador y vice, se mostraban en la foto, en las reuniones, en las campañas, en las reuniones previas a asumir, en el nombramiento de sus gabinetes, como un equipo consolidado, que además había derrotado el movimiento popular neuquino después de 50 años de gobernabilidad del partido provincial. El rolo Figueroa de la extracción del MPN, y el arruin de un partido vecinal, de la vecina localidad de Prefier, quien había sido intendente durante dos mandatos, reemplazando al entonces intendente Perecini, que también era de un partido vecinal. Pero voy a contar características. Ambas personas tienen antecedentes, no delictivos, antecedentes de tener enfrentamientos con sus pares de gobierno, con los cuales se asumieron en algún momento. Pasamos a Gloria Ruiz. Gloria Ruiz fue puesta como candidata a intendente de su localidad, pero tiene esta pegadita en Neuquén, por Andrés Perecini. En menos de cuatro meses de haber asumido, rompieron los vínculos con Perecini, que era diputado provincial, y se dedicó a armar su propio partido político. Gloria Ruiz, de hecho, armó su propio partido político y asume la segunda gestión como intendente. Evidentemente la gente confió y la votó por habrá sido buena su gestión en Plotier, pero como que pateó el tablero. Y recorrimos que Figueroa era vicegobernador de Omar Gutiérrez, y cuando finalizó práctica, antes de que finalizara la primera gestión, si se habían cumplido tres años y pico, pateó el tablero y habló, pero con tanta intimidad de las más grotescas, en cuanto a la relación con Omar Gutiérrez, que se conocían desde chicos. No asumió, o sea, no fue candidato en la segunda gestión de Gutiérrez, quien asumió como vicegobernador fue Marcos Kovman. Es decir, que ambas personas tienen antecedentes, en realidad, de tener, de en algún momento, patear el tablero con el que esas personas fueron, ya sea como segundo o como primero en su momento. Ahora, el escándalo legislativo es grotesco, quizás no tanto por la cantidad de dinero, porque cuando yo te digo 50 millones de pesos en un presupuesto de una provincia como esta, es, te diría, prácticamente nada, es menos de lo que cobre un diputado en un año. Lo grave es que el dinero se transfería a la cuenta del hermano de Patricia Ruiz, de Gloria Ruiz, que maneja la Casa de las Leyes, y no solamente el hermano de Ruiz. Ruiz tiene nombrado a media familia dentro del gabinete apenas HMO, y eso también hace ruido en la, yo diría, más en la población que en el arco político, que está bastante acostumbrado a tener a sus familiares adentro. Pero el dinero se transfería a la cuenta de él, y lo grave es que se armó en plazos fijos. Lo trataron de justificar, diciendo que era dinero de comisiones, dinero de comisiones, digamos, para viajar al interior, o de planes que se tenían que emplear. Lo digo, meterlo en tu propia cuenta bancaria, y no en una cuenta institucional. Armar un plazo rico, que es una ganancia, es sospechoso y es grave. Pero por supuesto, claro que sí, y se debe investigar. Alejandro, nos queríamos dar una vuelta por allí, por Nauquén, para saber cuál era el estado de situación, cómo estaba esta lectura política que vos estás haciendo, en una provincia que obviamente uno entiende que está convulsionada por esta situación. Que se restablezcan los servicios. Un fuerte abrazo y buen fin de, Alejandro. Ojalá, hermano. Buen fin de semana. Lo que tienen que tener en cuenta con lo que pasa en Nauquén, que no es un dato menor, es que nadie, absolutamente nadie, de todo el partido político, del arco político de Nauquino, está a favor de Ruiz, lo cual también es llamativo. Todos en contra de los tres o cuatro que se abstuvieron de votar con una suerte de tibieza política. El resto la han dejado absolutamente aislada. No, 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 le soltaron la mano. Sí, le soltaron la mano, como se dice. Viste, cuando estás complicado, dice que te la sueltan rápido, Alejandro. Te la sueltan muy rápido, sí. Cuando venís bien, te quieren abrazar. Te abrazan todos. Un dato no menor es que mañana llega Karina Milei a Neuquén y que la recibe Nadia Márquez, que es la Diputada Nacional de la Libertad Avanza, quien tiene una relación íntima con Gloria Ruiz, que hasta ahora no se ha expresado la Diputada Nacional, también llama la atención. Un abrazo, Alejandro. Gracias como siempre. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias por ver el video.